Muy buenas a todos amigos, en este vídeo os traigo un tutorial sobre las nuevas salas ARM, las nuevas ARM que podemos crear a nuestro antojo podemos modificar lo que nosotros queramos con cualquier tipo de personaje, cualquier tipo de enemigo, cualquier tipo de ventaja y cualquier tipo de todo antes de nada os digo que es en la mesa amarilla, ojo porque hay mucha gente que me ha comentado por privado sobre todo intentar dejar comentarios porque me escribís mucho por privado, por correo electrónico y luego hay gente que no lo puede leer entonces tiene la misma duda y por vergüenza pues quizás no lo escribe y no lo pregunta por eso, porque a lo mejor dice hostia voy a aparecer aquí el tonto el pueblo, el tonto del youtube, por lo tanto no, lo bueno sería que lo dejarais en los comentarios entonces como me habéis contestado muchos por privado, las nuevas salas ARM se encuentran no aquí, es decir las vamos a encontrar aquí en la pestaña de iniciativa Avengers, aquí no, en la de futuro imperfecto no sí que tendría sentido, ¿por qué? porque estas nuevas salas ARM han venido junto a la actualización de Ojo de Halcón pero realmente aquí no se hace, esto digamos que es la historia de Ojo de Halcón entonces vamos a venir aquí, es la mesa amarilla, ¿dónde la vamos a encontrar? justamente en el helitransporte ya os fijáis de que hay como una rueda dentada dentro de un escudo, ¿vale? pues es esta y la vamos a ver justamente en medio, es esta de aquí, ¿vale? entonces bueno, para que sepáis dónde está simplemente tenemos que entrar como, bueno, como entramos en todas ¿vale? entonces cuando entremos por primera vez, esto sería la sala ARM modificable, ¿vale? entonces sí, bueno, es igual que la otra, lo que pasa que tiene como un panel aquí en medio que es donde vamos a modificar nosotros lo que nosotros queramos, ¿vale? ¿qué pasa? que la primera vez que entremos nos van a hacer como una especie de mini tutorial con dos tarjetas diciendo pues que podemos cambiar, digamos, o poner ventajas podemos poner también desventajas y cualquier tipo de enemigo, ¿vale? entonces lo único, nos tendremos que venir aquí al panel, mantenemos cuadrado, esto hasta aquí bueno, pues ya lo sabéis, y aquí tenemos por ejemplo la selección de héroe esto lógicamente quiere decir que podemos cambiar el héroe, si yo tengo el Capitán América ahora mismo y quiero poner el Iron Man, pues aquí me permite cambiar, ¿vale? esto no tiene más misterio luego nos vamos aquí, refuerzos de héroe, aquí tenemos varias ventajas esto por ejemplo, ya lo dice ahí arriba, la tarjetita de información, heroico infinito es decir, para hacer las habilidades continuamente, las ultis aquí tenemos el Intrisenco infinito tenemos aquí también doble daño, para que nosotros podamos hacer el doble daño tal y como indica el nombre, tendremos doble de defensa y también tenemos modo Dios, ¿vale? esto quiere decir que pues no nos van a hacer ni un rasguño, no nos van a hacer daño para nada y ya está, simplemente podemos seleccionar las que queramos de tal forma que podemos, bueno, poner todas o quitar todas o lo que vosotros queráis, ¿vale? esto es a vuestro gusto y antojo yo por ejemplo, pues me voy a dejar esta y ya está luego están los riesgos, de riesgos, aquí vemos que tenemos el de fuego tenemos el de hielo, el eléctrico, tenemos el de gravedad y luego tenemos el tóxico están todos aquí, ¿vale? entonces esto digamos que son pues unas especies de alcantarillas o trampas donde nos van a hacer pupas si pasamos por encima y ya está, en este apartado es súper sencillo, no hay nada más yo entiendo que con el futuro, en un futuro próximo no sé si lejano o cercano supongo que irán añadiendo muchas más cosas, ¿vale? sobre todo en enemigos, porque los enemigos aquí, bueno, os comento, aquí la dificultad no hay nada más que decir simplemente que añaden la dificultad brutal tenemos el grupo de enemigos aquí podemos seleccionar los enemigos que queramos pero ojo al dato, por ejemplo tenemos, vamos a empezar por aquí por el primero, ¿vale? aquí ya te dice que el algoritmo de combate genera un grupo de protosintoides que aparecerán de manera aleatoria en 5 oleadas es decir, de estos 3 enemigos de estos 3 tipos de enemigos, nos van a aparecer los que el juego quiera durante 5 oleadas que son las que tenemos que superar las salas ARP, ¿vale? luego tenemos esta de aquí que pasa lo mismo, los sintoides tenemos estos 5 tipos de sintoides que nos van a aparecer aleatoriamente en cualquiera de las rondas ¿vale? en cualquiera de las 5 rondas pasaría lo mismo con los vigilantes con los mercenarios con los exos y adaptoides también pasaría con los spin con los cuánticos plasma criogénicos y los tóxicos ¿vale? todos estos pues nos van a aparecer aleatoriamente eso sí ahora mismo no se pueden combinar ¿vale? si veis solamente puedo seleccionar uno yo por lo tanto pues a lo mejor pues mira voy a coger estos ¿vale? que a mí me gusta ir a lo burro pues escojo estos entonces tiro para atrás me aseguro de que esté aquí el grupo de enemigos creado y durante 5 oleadas me van a salir tanto exos y adaptoides pero aleatoriamente el juego va a decidir cómo repartirlo y sobre todo aquí tenemos el tamaño del grupo por ejemplo si queremos que salga uno bueno un tamaño reducido no quiere decir un enemigo puede salir uno o dos ¿vale? aquí el segundo tamaño tercero cuarto y a la bestia esto quiere decir que pueden salir aquí vamos los que quieras y más y simplemente le damos a comenzar le damos y ya fijaros que ya ha aplicado las trampas y a ver qué es lo que me ha salido bueno a ver aquí están creo que estaba lo he dejado en dificultad en qué dificultad lo he dejado creo que era la dificultad chunga ¿no? la brutal ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? lo fijaros el daño que hace una locura madre mía porque claro es tanto en daño como en como en resistencia o sea están resistiendo un montón pero para que veáis qué es lo que podemos llegar a hacer aquí ¿vale? de momento podemos hacer esto a ver si consigo que va la hostia si es que son súper chungos mira estoy sofocado ahora y ahora me van a meter una que me voy a quedar tieso yo te digo es que son hasta más rápidos sí, sí son la hostia y mira que joder qué rápidos son coño no me dejan hacer nada fijaros la que han liado de una explosión ¿vale? vamos a bajar un poquito la dificultad para que veáis el nivel ¿eh? lo dicho aquí tenemos esto ¿vale? vamos a bajar yo que sé vamos a ponerlo un poquito más sencillo el grupo ahora está en dificultad normal o estaba en dificultad normal hostia pues no lo sé pues igual estaba pues sí que era difícil me ha resultado bastante difícil entonces de estos de aquí fijaros que abajo del todo ya han salido los aptoides y los aptoides de asalto ¿vale? entonces claro yo quería los de hierro los exomotrónicos estos estos me gustan pero si os fijáis a ver no están no están por ejemplo las arañas gigantes ni están los digamos los robots grandes grandes ¿vale? estos no se veían en el trailer pero aquí de momento no están supongo que en un futuro lo actualizarán tampoco se puede cambiar de momento las paredes porque sí que es verdad que insinuaban que lo que son las paredes también las podíamos modificar hacer un sitio más amplio o menos amplio pero bueno de momento es lo que tenemos ¿vale? simplemente es para probar builds y ya lo tenemos digamos pues a nuestro antojo ¿vale? si queremos probar builds pues venimos aquí lo hacemos o si queremos pasar un rato de dificultad pues lo hacemos o si queremos marcarnos nuestros propios retos pues lo hacemos podemos poner el nivel brutal el nivel brutal ¿vale? contra estos estos mismos por ejemplo o si no mira vamos a probar los más fáciles de todos con los mierdas estos no estos son los que explotan creo nada estos los cintoides vamos para allá tamaño 3 venga si vamos a dejarlo en tamaño 3 porque si no se puede liar la de dios a ver lo que pasa con nivel brutal ¿vale? yo quería que lo tenía en nivel brutal pero no fijaros fijaros que está en rojo sangre ya nivel 170 quieto para vos ahí está venga Capi tú puedes Capi tú tú puedes que me mete tú puedes Capi eh y aquí empezamos la diversión los derribos hola ahí está os recuerdo que los derribos yo los uso también en modo de excusa por si alguno me pega que no me interrumpa el ataque ¿vale? esa realmente no me va a hacer daño ¿y por qué no tengo la mira activada coño? ahora eh que me metes eh que me metes gachón gachón mira aquí tengo otro derribo ¿veis? ese me ha querido hacer daño pero se ha comido un merdolo ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? toma en toda la boca toma yo ahora te tiro la bandeja al carajo hombre al carajo toma bueno esto es nivel brutal realmente ¿vale? con esto son sencillitos pero supongo que si te metes los adaptoides pues lógicamente sencillo va a tener nada realmente va a ser muy complicado que no y me encanta me encanta me encanta me encanta ahí 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 y otro derribo ¿vale? esto sería la primera oleada ahora aparece la segunda y mira ya ha aparecido otro de estos más duros ¿dónde está? ahí quieto oh 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 que no no me había fijado la vida ¿dónde va este? bueno pues ya está vamos a recuperar un poquito más de vida ahí está es lo bueno que tiene la build del capitán americano este ¿eh? el peleón que no lo tenía activado ahí 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 dale duro dale duro dale duro bro toma ahí toma ahí vidita vale esta digamos que va a ser la segunda ronda no era si esta es la segunda eh 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 que tengo ahí uno para coger ¿veis? toma ya aquí hubiera recuperado yo vida pero realmente como lo tengo entero ahí mira 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 habéis visto como me he escapado ¿no? del golpe claro es que es una excusa perfecta y otro golpe que me esquivo claro es que va muy bien esto a mí me gustan mucho los derribos aparte que son espectaculares hasta que terminas de cansarte porque realmente casi todos son iguales a no ser que consigas muchos y los vayas equipando pues mira venga vamos a hacer esto y vamos a tirar el escudito venga bueno de momento sí que os digo que no es nada difícil para ser el nivel brutal vale eso sí contra estos si nos metemos contra los adaptoides pues hasta luego Lucas nos van a reventar pero por todos los lados ¿ya está? ah no venga otro eh que me aparece en la cara encima vale y ahora por lo que veo aparecen más suerte que hemos puesto grupo pequeño hostia no el lila eso es los odio a ver que me concentro un momentito que estoy aquí ¿qué hacéis? ahí tenemos el primero venga puerta y ahora lo vamos a dispersar un poquito ahí está el capitán américa la verdad es que para mí de para mí es el mejor claro porque es que ya os digo si nos liamos a hacer derribos es que estamos continuamente ahí a saco que me han dado venga acostaros todos un rato que mañana hay que trabajar a ver ¿qué más? este no tiene eh eh a ver que me concentro un segundo hostia que me han congelado ¿veis? esto es una una putada también pero eso no era desventaja era un ataque de cualquiera de estos hola lo habéis visto ¿no? pues ya está chicos ya está es brutal o sea la dificultad es brutal lo que pasa que no son difíciles simplemente tenemos que estar esquivando todo el rato y ya está ya está no hay nada más que decir sobre el tutorial de las nuevas salas ARM lo bueno de esto que si en un futuro lo actualizarán todo y será bastante pues mejor por decirlo así pues será todo mucho más modificable pero realmente de momento es lo que tenemos ¿vale? sería esto y ya está no hay mucho más que decir pues nada gentecilla espero que os haya gustado el vídeo que os haya ayudado suscribiros si no lo habéis hecho ya si me ayudáis a subir contenido mucho más contenido de cualquier tipo y sobre todo si tenéis peticiones pues decírmelo me lo dejáis en los comentarios y yo pues os subo lo que queráis ¿vale? mientras yo lo tenga y esté a mi alcance yo os lo subiré y también seguirme en Twitch que bueno ya estoy empezando a hacer directazos ¿vale? así pasamos un ratito juntos y vamos charlando mientras jugamos de tranquis ¿vale? pues nada amigos lo dicho cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo chau chau bacalao